Era un grillo que volvía a su casa en Jericó Con sus bolsas llenas, llenas del dinero que ganó Pero al paso le salieron con una mala intención Diez hormigas, diez hormigas, pero de mal corazón Le robaron el dinero, le golpearon sin parar Le dejaron medio muerto, tirado en el matorral La langosta oyó sus quejas, pero de largo pasó Otro grillo que pasaba, ni siquiera se acercó Pero un ratón que pasaba al grillito ayudó Y curando sus heridas al caballo lo subió Se acordó de aquella historia que en la iglesia un día escuchó De aquel buen samaritano que a su prójimo ayudó Cabalgando en su caballo iba cantando el buen ratón Un ratón que practicó lo que en la iglesia aprendió Aquel ratón tenía un caballo tan fino Que en lugar de llevarlo al postrero lo llevaba un McDonald's Mi amigo Le robaron el dinero, le golpearon sin parar Le robaron el dinero, lo golpearon sin parar Lo dejaron medio muerto, tirado en el matorral La langosta oyó sus quejas, pero de largo pasó Otro grillo que pasaba, ni siquiera se acercó Pero un ratón que pasaba al grillito ayudó Y curando sus heridas al caballo lo subió Se acordó de aquella historia que en la iglesia un día escuchó De aquel buen samaritano que a su prójimo ayudó Cabalgando en su caballo iba cantando el buen ratón Un ratón que practicó lo que en la iglesia aprendió Un ratón que practicó lo que en la iglesia aprendió Y el ratón le hacía Vamos caballo, vamos caballo Y en lugar de pegarle con el látigo ¿Con qué creíste que le pegaba? Le pegaba con la cola ¿Cómo iba a caminar? Un ratón que practicó lo que en la iglesia aprendió Un ratón que practicó lo que en la iglesia aprendió Aú, 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 aú Cabalgando en su caballo iba cantando el buen ratón Un ratón que practicó lo que en la iglesia aprendió Un ratón que practicó lo que en la iglesia aprendió Un ratón que practicó lo que en la iglesia aprendió